Ya sabemos que Michael Fassbender consiguió hace poco una nominación al Oscar por su genial interpretación de Steve Jobs. Pero, por supuesto, este visionario de la tecnología ha sido interpretado otras veces en las pantallas. Así que, a continuación, vamos a recordar sus más importantes encarnaciones. En cuanto a largometrajes, hasta ahora son cuatro los títulos que han tenido al fundador de Apple como protagonista. En 1999, el destacado telefilm de TNT, Piratas de Silicon Valley, recreó los inicios de la industria de las computadoras personales a través de la rivalidad entre Bill Gates y Steve Jobs. Cabe resaltar que el propio Jobs de la vida real se comunicó con el actor Noah Wilde, quien lo interpreta en esta producción, para comentarle que, aunque había odiado la película, sí le había gustado su trabajo como intérprete. Y pocos años después de la muerte de Steve Jobs, se estrenaría el film independiente Jobs, con el popular Ashton Kutcher en el rol principal de esta producción, que abarca pasajes de la vida del emprendedor tecnológico desde mediados de los 70 hasta el 2001. Y aunque la performance de Kutcher fue alabada por la crítica, no sucedió lo mismo con el film en sí. Y en el mismo año se lanzó gratuitamente en internet la comedia biográfica I, Steve, con el actor Justin Long como el personaje central de esta parodia que explora de manera muy superficial la vida de Jobs, aunque con algunos momentos divertidos. Y la más reciente y hasta ahora más celebrada película del fundador de Apple salió a la luz hace poco, bajo la dirección del director ganador del Oscar, Danny Boyle. Esta cinta, que se centra en los momentos previos a los lanzamientos de la Macintosh, la computadora Nex y la iMac G3, ha significado no solo las nominaciones al Oscar de Michael Fassbender, que aunque no guarda un gran parecido físico con Jobs, hace suyo al personaje de manera magistral, sino también la de Kate Winslet, quien da vida a Joanna Hoffman, principal confidente de Jobs, en el film. En cuanto a la pantalla chica, dos famosísimas e irreverentes series animadas han tenido a Steve Jobs como invitado especial. En Los Simpsons apareció en un par de divertidas oportunidades bajo el nombre de Steve Mobs, el excéntrico fundador de Mapple. Y en South Park, también fue parte de dos episodios que, como de costumbre en esta serie, no fueron precisamente muy respetuosos con la imagen de Jobs. Cabe añadir que una personalidad tan famosa, influyente y polémica como Steve Jobs ha sido objeto de muchas otras parodias en la televisión y el ciberespacio. Y quienes han visto las dos primeras temporadas de la aplaudida serie Halt and Catch Fire sabrán que su protagonista, Joe Macmillan, interpretado por Lee Pace, está claramente inspirado en Jobs. Es decir, se trata de un hombre enfocado en la innovación y los negocios, sin ser un gran experto en electrónica e informática. Asimismo, el año pasado, la miniserie documental American Genius de Nat Geo también revivió la rivalidad entre Bill Gates y Steve Jobs con el actor Joseph Barca poniéndole rostro al segundo. Estas han sido las más importantes interpretaciones que se han hecho de Steve Jobs en el cine y la televisión. Y seguramente en el futuro veremos más, porque una vida tan intensa, controvertida y fructífera siempre será atractiva para la ficción.